La palabra simulacro deviene de latín simulacro Y significa acción que se realiza imitando o representando un suceso real El simulacro es la imitación O representación De un suceso determinado Que no está sucediendo Pero podría estar sucediendo Y entre que sucede y no sucede Pues sucede Esta noche andaremos un poco de boxeo Y también un poco de teatro De la relación que existe entre ambos Mi golpe es caricia dulce Y ser la torna Mi golpe es hierro candente Es una danza El ritual de los animales por la sobrevivencia Soy el hombre que te ama Eso no te da ningún derecho sobre mis decisiones Ay, ¿ya qué hacemos honestos? El ring El escenario Todo esto No es nada más que un pretexto para salir de la cloaca En primer lugar, no soy tu vieja ¡Sí! Y en segundo, no tengo por qué darte explicaciones ¡Tú no haces más que oír el sonido de tu propia voz! Yo no te obligué a subir a mí Tú me elegiste esa torreción Yo no elegí nada Fue el hambre en aquello me contaron ¡46 knockouts! ¡Dos empates! ¡Cero derrotas! ¡Yo no me dejo caer de nadie! ¡Tú! ¡Me preteneces! Suelte Esto no es más que un teatro armado Para aferrarle a Pura ¿No es este el resultado de la sociedad del espectáculo? En cámara lenta Ves la caída de tu rival Contra la loma Para aferrarle a Pura En el segundo momento en el que debemos de tomar una decisión ¡Ojo! ¿Qué es más importante? ¿Un cinturón? ¿Un premio? ¿Un título? ¿O la vida? ¡Livrerás tu batalla cada día, a cada instante y que pelea tras pelea, que verá el momento en el que todos alzaremos nuestro brazo en señal de victoria! ¡Livrerás tu batalla!